Hace varios años nos acompañan con propuestas de moda y en este último programa del 2018 no podía ser la excepción. Las propuestas de moda de Rafinata siempre nos acompañan y en este tiempo de fiestas las opciones de vestidos son alternativas que bien valen la pena. Como este diseño que luce Antonella en variedad de matices de nude que se nuda en la espalda. Textura de tulle bordado con hilos de seda y paillettes dando forma a delicados arabescos. Nada mejor que su dueña para presentar moda. Vestido negro de crepe con spandex, un diseño ultra femenino con escotes que insinúan y detalle de volados laterales en este desfile de Mabel. Vestido largo con cola, un diseño soñado, atrevido y sensual, confeccionado en tulle bordado artesanalmente con paillettes en tonalidades rojo opaco. Y nadie mejor que luna para lucirlo. En la vista final, otra creación de largo en un celeste pastel en el que se lucen bordados en hilos de seda al tono y algo de beige. Un diseño con cola cuya espalda está cortada en gajos. En 25 de mayo de 2011, Rafinata que desea a sus clientes y amigas un feliz 2019.